Guapísima, ¿de qué vienes vestida esta noche? De Rosita Hurtado, tú también estás guapísima. Pues gracias por el piropo, a ver, ¿cómo está su corazoncito? Mi corazoncito está más valiente que nunca, estoy muy bien, estoy muy tranquila, mi corazón está completamente lleno, tengo un hijo maravilloso, como tú sabes, ¿verdad? Que se llama Cristian, esperándome en la casa, así que estoy muy feliz y muy, muy bendecida, gracias a Dios. ¿Cómo se conquista el corazón de Jimena? Yo creo que con transparencia, creo que hoy puse nada más un tuit, ¿no? Transparencia, ¿dónde estás? Es difícil encontrar a una persona, hombre, mujer, que tú veas a los ojos y digas, es transparente, ¿no? Creo que todos los seres humanos deberíamos trabajar todos los días por esa transparencia que desafortunadamente se ha perdido tanto y que volvamos a ser niños, que no ocultemos, que no mintamos y que seamos buenas personas. Eso, bueno, ¿cómo recuerdas a Carlos Ponce? Con mucho cariño, es un hombre, es un caballero, un ser humano increíble, lo adoro, adoro a sus hijos, somos amigos, siempre vamos a tener una linda relación y le deseo lo mejor. Si pudieras salir de la mano con un famoso, ¿quién sería? Ay, fíjate, yo creo que vendría el próximo año con mi hijo, porque ese es más famoso que cualquier otro. Gracias a ti, Reina.